hola spanglish generation les saluda day una vez más bienvenidos a mi canal si eres nuevo si eres nueva siéntete como en tu casa estamos aquí para aprender y crecer el tema de hoy es un tema un poco fuerte pero bueno las personas que me quieren usualmente lo hacen por entre otras cosas digo las cosas tal cual son y los que no por la misma razón antes de continuar quiero recordarte que si le encuentras valor al contenido que comparto contigo cada semana hagas subscribe suscríbete y presiona la campanita para estar atento a cada vídeo no te pierdas ninguno y así continuar creciendo juntos el tema de hoy puede ser un poco sensitivo para algunas personas así que voy a tratar de ser sensible pero franca cuando voy al grano voy al grano y serán ustedes los que determinen el valor en lo que estoy transmitiendo quiero comenzar por decir que amo la juventud o sea como no amar ser joven tener esa energía ese brillo esa sensación de que tienes todo el tiempo de la vida para ser exactamente lo que quieras bien dicen juventud divino tesoro y hoy precisamente quiero hablarles a los jóvenes y jóvenes adultos porque considero que muchos de los sistemas que juegan el papel de pilares en nuestra sociedad como lo son la familia número uno las instituciones de educación y las organizaciones sociales y religiosas se están desmoronando debido a un problema bastante grave y ese problema es que estamos descartando a nuestros mayores en las leyes de santidad que se encuentran en levítico capítulo 19 versículo 32 la biblia dice delante de las canas te levantarás ojo y honrarás el rostro del anciano los ancianos los mayores representan la experiencia de vida requerida para afrontar muchas de las situaciones que los jóvenes no están equipados para manejar la fuerza física de un joven no siempre puede sostenerse ante la fuerza emocional de una persona mayor nuestra sociedad y es triste que hasta en nuestras iglesias se ha hecho popular este método de hacer a un lado a las personas entradas en edad y se hace con sutileza se considera que sus pensamientos son anticuados y sus métodos intransigentes y por lo tanto hacen muy difícil el trabajo en equipo también se asume que no son relacionables y que los jóvenes no pueden identificarse con ellos por lo tanto su influencia sobre los menores no es efectiva escúchenme y escúchenme bien porque esto me preocupa de manera muy profunda porque al querer sacar años de experiencia y sabiduría de la ecuación nos estamos poniendo en las manos de lo incierto de la volatilidad no sé si esa palabra se dice así pero de lo volátil y el impulso guiado más por pasión que por conocimiento me entristece y lo digo de corazón de verdad ver cómo discriminan a las personas mayores y nadie claro va a llamarle discriminación con sus letras y su tilde se utilizan métodos sutiles para solapar la realidad pero la realidad sigue siendo abrumadora y penosa he visto como corporaciones y más triste aún las mismas organizaciones religiosas se las ingenian se las ingenian para obligar a los mayores a retirarse mayores que pueden seguir trabajando capaces a retirarse antes de tiempo para hacer campo para los más jóvenes de ideas innovadoras mentes novedosas y manipulables por ejemplo pastores centrados en edad después de llevar muchísimos años en un área sin ningún tipo de problema de pronto son presentados con traslados a lugares remotos e inconvenientes obligando a la mayoría a retirarse antes de tiempo porque simplemente no pueden con la presión y muchas veces no pueden alejarse del cuidado médico ya establecido en un área específica no sé si están viendo el panorama he visto como toman empleados con señor y o sea tiempo en una organización y lo ponen debajo de personas bajo la tutela de personas recién graduadas sin ningún tipo de experiencia en el campo porque sucede esto entendamos que la mayor parte de estos cambios son generados por la desesperación de mantenerse relevantes muchas veces sentimos que los mayores están pasados de moda y con sangre nueva vamos a atraer cosas nuevas nuevas ideas y nuevas personas también cuando hay una reestructuración de sistemas los mayores son los que generalmente se oponen no porque no están de acuerdo con evolucionar al contrario están de acuerdo muchas veces con evolucionar con los tiempos pero ellos vienen con valores basados en experiencia que los hacen más cautelosos los mayores también son menos manipulables bueno siempre hay una excepción porque hay viejos que juegan para el equipo que pague y se ponen cualquier bandera pero por lo general dignamente mientras más edad uno va adquiriendo más seguridad desarrolla en lo que sabe y en la verdad por eso es más difícil manipularlos y entonces estorban a los cambios de sistemas necesitando más colaboración y menos gente pensante que levante su mano y haga preguntas nuestras familias nuestras escuelas nuestras iglesias necesitan desesperadamente dar relevancia a las personas mayores necesitamos aprender del pasado conocer su trayectoria honrarla respetarla y enseñar a los más jóvenes la importancia de hacer lo mismo cuál entonces es un sistema ideal primera de pedro 5 2 al 5 dice esta primera parte se la dedica a los ancianos dice apacentar la grey de dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino dando siendo ejemplo de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria igualmente dice el versículo 5 jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes el sistema ideal es que trabajemos en equipo mostrando humildad y respeto el anciano al joven el joven al anciano lo que está sucediendo no está bien y estamos viviendo los resultados por eso y muchas razones más nuestra sociedad se está desbaratando a pedazos nos hemos olvidado de cuidar lo más preciado que en realidad tiene la juventud y es la voz de la experiencia que sólo viene de los mayores léanse en segunda de crónicas capítulo 10 creo que el capítulo 10 sí para que vean más ejemplos bíblicos de por qué es tan importante el consejo de los mayores y seguirlo no sólo consultarlo seguirlo no pasemos más trabajo de la cuenta mi gente la novatada se paga cara y estamos viendo los resultados de todo esto que está sucediendo tenemos que enfocarnos en trabajar unidos porque cuando estamos divididos el enemigo es más fuerte y a las iglesias recordarles que son una misión no un negocio este vídeo quiero dedicárselo especialmente especialmente a tantos héroes míos espirituales guerreros que hoy ya son ancianos a los cuales vi a lo largo de mi niñez de mi adolescencia parte de mi juventud y a los cuales admiro y me duele ver lo que les ha sucedido por causa de estos cambios de sistemas que no tienen ningún tipo de sentido pero Dios ha tocado corazones por medio de ustedes su misión siempre fue válida y hay jóvenes que están dispuestos a alzar la voz y decir basta esto no debió suceder los quiero los admiro y a ustedes Spanglish Generation sigamos adelante gracias por ver gracias por estar Dios me los bendiga enormemente los quiero mucho nos vemos en la próxima Chau